¡Suscríbete al canal! 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 es el color que hacemos es green y la move average y el otro moving average vamos a 50 period y el 50 y el ok y el otro moving average es 50 period y el otro moving average es 100 period y el color change y el color change y el color una buena si me llegan a usted 3 movi novi ahora 1 indicator ya un movimiento 1 movimiento aوبas un movimiento acerca très complicado de solos ya aquí 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 no y aquí no me llame Dústos, esta estrategia siempre simple y me llame simple estrategia y me llame de la y la razón que mi video me llame y 1 mes de en 1500 subscriber me llame Dústos, a partir de la request que aup simple estrategia sobrevore mucho más y a partir de que auporna y auporna y auporna y auporna entry y auporna 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 y 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 Las Notaciones Zar undermine 40 centígras ¿Lo conocido? ¿Qué le daremos a y?' Bueno, ¿办ен a las noticaciones de decir Si, Nosotros veranos si estábamos Ahora se lo ver, ese día Un lugar como una sola Lo que合amos Vamos a ver la imagen Horizontal Horizontal la imagen Yadecamos Extended Le collante Y Ahora Quase Hemos Basacamos con el mismo en dos con el mismo de de el mismo de de el de de ¿Qué es lo que hacemos? es ese es blur en la 50 y el y el o la 100 y el exponencio y el y este es esta de registro arreci que hay a entonces vemos primero se 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 он se 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 y si esta el arado y el arado y si esta el arado se noche a sino que nada nos desargas que y si esta el arado y si esta el arado y si se nos ha hecho y aquí tenemos alert que nuestra 60 y si se ha 50 se nos ha hecho en esta posición para que nos ha hecho green y luego y luego si se nos ha hecho si se nos ha hecho si se nos ha hecho si nos ha hecho en esta posición y si se nos ha hecho una posición porque la gente green y blue y yellow la gente agresive entonces nuestra estrategia 100-300 points aquí se puede ver open price high price low price close price ya se ve se se en esta posición en esta posición en esta posición 32,115 si 100 points 100 points te nico 32,115 si si lo que aquí 32,315 y 32,115 32,115 32,115 32,115 low lo que en esta posición entre las lo que lo que lo que lo que ahora nos vamos a ver aquí ya point entonces nos vemos aquí 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 Y luego, y luego,저 por ello, se quede la diferencia entre estas puertas. Queremos que se quede esto en cuanto a poco. Y en este punto ya está, RSI, ve enseños que en 40 emas. Así que la vida está en contigo. Si la que hablanas una condición, trial de tres en poemas, puede ser encuentro. Si se intera desierto, o si se derrcamos. Intera desierto que haya hecho, ya hay en которая coche en contigo. 150 puntos, 200 puntos, ¿Qué es lo que se puede hacer? Aquí está el 225. En el 225. En el 225. Si usted sabe que ha Gusto, si usted quiere decir que ha Gusto. Este es lo que se trató. ¿Cuántos es el 1 alto? Ya tu green line, si se cross correcto, No se hลpó, pero esto es estoque esto es estoque esto es estoque si se ha si si no queremos si no queremos si no queremos si nos vamos a hacer que si se ha 50 line se crossa si se sale entonces aquí lo dekir 32,480 32,480 por lo que sale y si point por lo que 32,110 que se puse y si 32,480 por lo que sale 370 point 370 point 370 point Sexten Si se y si lo que dice en la parte de 3,026 contemplados por el fondo de 3,026 en las Dústos, mi no significa que mi payed strategy free me diera. Dústos, mi no significa que mi experiencia de 10 años de 10 años con la experiencia con share. Yo espero que mi experiencia con la gente de profit y verlo con el video. Si te vean un video no se vean, dos veces, tres veces, cuando tú te vas a dar cuenta, no te vas a dar cuenta. Porque la vida es la vida, la vida es la vida. Y cuando te vas a dar cuenta, te vas a dar cuenta. y esto es muy bueno esto es muy bueno hemos tenido 100,000,000,000 pero quiero que yo me he lo que yo con experiencia con experiencia entonces después de un recuerdo si hay un recuerdo si te ha gustado por favor por favor like no se no se por favor por favor y nos con el y si no hay strategy este vídeo esto es el lugar de que ayer se me han hecho sell entonces cuando los ingles los primeros estos algunos por ejemplo el tercero el segundo el tercero el tercero el tercero que lo que lo que el tercero el tercero el tercero en este caso 10 ivo 22 s la la y la la esto es 1-2-4 que se ha hecho este y ahora y ya 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 yo aquí la última vez la la parte de que 32,109 donde hay y aquí en el otro lado si 32,84 o tiene 32,86 y y esto es 10 1 es 10 1 es 15 de un río esto es muy bueno este es un buen estado si te dará ya está esta porción me he quedado esta porción por lo que yo por lo que quiero y por lo que quiero y voy a ver y lo que quiero lo que quiero si es algo si hay algo como es luego me pide me pide voy a Así que el video de que no se quede, no se quede. Gracias por ver el video.